No imaginas cuánto tiempo te he esperado, ni tampoco cuánto sufre el corazón, si supieras de lo mucho que he llorado, de seguro te reirías de mi dolor, qué difícil es poder acostumbrarme a vivir sin la caricia de tu voz. ¿No pensaste que has podido envenenarme al dejarme para siempre sin tu amor? Soy vivo, abrazada tu recuerdo, y no tengo más remedio que enterrar mi voluntad. Por eso, te suplico que regreses, aunque nunca más me beses, pero que ya no te alejes, porque así me matarás. No pensaste que has podido envenenarme al dejarme para siempre sin tu amor. Amor, yo vivo, abrazada tu recuerdo, y no tengo más remedio que enterrar mi voluntad. Y por eso, te suplico que regreses, aunque nunca, nunca más me beses, pero que ya no te alejes, porque así me matarás. ¡Gracias!